Luis Coronel mañana lanzó un nuevo disco, se llama Ahora Soy Yo, donde él estuvo al frente de la producción y para sorpresa de todo grabó un reggaetón con Farruko y ya que estás metido en ese lío o cantarías un trap, Luis Coronel aquí en Código Seguro, adelante. El trap sí me gusta mucho la verdad, si sería trap creo que no diría así mensajes tan rudos, tan directos, pero sí me encantaría poder cantar una canción, no de desamor sino que una canción de trap, al ritmo trap, pero que no tenga que ver nada con violencia o discriminación hacia una mujer o algo.